Yo, yo, si tu pepete, minaron lo paca tra Wasin Pueblas, Pueblas, Holykap ¿Que paso? Agarlala, pega la sotala, pega la, sacala a bailar, que noto Pega la sotala, agarlala, que ya va, no, ah Agarlala, pega la sotala, pega la, sacala a bailar, que noto Pega la sotala, agarlala, que ya va, no, ah ¿Qué estás esperando? Tú no ves que te estás mirando, por la vista te vas buscando, ¿qué estás pasando? Aprovecha el son de mi mambo, esto no es un chambo, si ella se activa va a escalar en calor, dale un trago, púrete a tu diadol, al rato van a sentirse mejor, música y alcohol, loco que lo dice el fútbol. Pregala, pótala, dime dos que no hacen nada, mírala, mírala, si se ríe le gusta, yo le doy, yo le da, por delante y por detrás, ella va a toa. A la la la, pégala, pótala, pégala, chácala, baila, que va a toa, pégala, pótala, agárala, que ella va a toa. Ya tú miras la con la mía tan saciéndose, tú que rozando con papel y sofocándose, y en las noches me imagino devorándote. Ya tú miras la con la mía tan saciéndose, tú que rozando con papel y sofocándose, y en las noches me imagino devorándote, atrapándote, devocándote. Baila morena, baila morena, perreo pa'l orden, perreo pa'l orden, perreo pa'l ordena, baila morena, baila morena, dale morena, vámonos a fuego. Baila morena, baila morena, perreo pa'l ordena, perreo pa'l ordena, perreo pa'l ordena, baila morena, baila morena, dale moreno que no sumo a fuego. Morena, dale con tu técnica que yo tengo tu práctica, dale, bote la cita, la automática, yo soy tu dante, el mami, pares mi lunática, dale morena que tu madre es mi tipótica. Morena ya no escucho tu signo, dale, pa' que foqueaste con los anormales, estás buscando que el moreno te acorrale, y ya tú sabes, dale, redondale. Dale morena, diruque al bote, dale moreno que no sumo a fuegote, hay mucho rompe en el gozo o tapote, dale bambino, dale a fuegote, dale morena que su dulce te note, dale moreno que no sumo a fuegote, hosteles y sin novio es bichote, aonde lo sigamos nos vamos a fuegote. Baila morena, baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena, baila morena, baila morena, dale moreno que no sumo a fuegote. Baila morena, baila morena, baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena, baila morena, baila morena, dale moreno que no sumo a fuegote. Si tú quieres que te toque, ay, 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 yo te arroso suavemente, ay, 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 yo te meto con el foco, ay, 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 yo te agarro bien rico, ay, 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 así que apréndete, no mira, ay, 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 ya estoy también en la guardia, ay, 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 no mira pa', ay, 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 yo te arroso, ay, 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 ay. Mami, deja' aquí de que tienes diez princesas. Empieza, beba' lo que quieras que yo corro con la mesa. Tú no seas sinvergüenza, endereza. Aquí tengo lo que te conviene darle pieza, atrévate y disfrútate el momento. De trozo con el ver, no so por el panty lento. Uh, no sea consolada o malvada, sé que te gusta perder estafa de trepada. Baila que hoy me pide más, bella que hoy le damos más. Aquí los tengo buenos pantalos, buen trobladero. Si pides con pimpar todo eso hue, pa' fumar y si no tienes buena pela te va a resar Si tú quieres que te toques, ay, 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 yo te rosa suavemente, ay, ay, ay Yo te miento con el poco, ay, 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 yo te agarro mi hendigo, ay, ay, ay Estás escuchando a DJ Edwin Por eso friki, 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 frikitona Dale frikitona La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato, gato que mata por celar Y el vecinito que es tan sato, se tira y lo van a dergollar La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato, gato que mata por celar El vecinito que es tan sato, se tira y lo van a dergollar Déjala caer, sola va a caer Cuando siente el boom de este perreo intenso, tumba el guillo y calma Que esta se enfalda y se temeró, mi combo te lo Cuando siente el boom de este perreo intenso, tumba el guillo y calma Que esta se enfalda y se te ve todo Mi combo seguió el bambino con el más suelto y ahora No, ay, baby Te cojan bulto que a toritas me la llevo Cuando siente el boom de este perreo intenso, tumba el guillo y calma Que esta se enfalda y se te ve todo Menealo, sainéalo, poquetéalo, manoséalo Mueve tuyo, dale mami, dale duro, sigue mami Ropa, que ropa, que ropa, no te eches, dale mami Da la vuelta, sigue mami, hasta abajo, dale mami Fuerte, que fuerte, que fuerte Dale pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y la derecha Pa' la izquierda y remenea, nena, dale para dentro y para afuera Para dentro y para afuera, para dentro y remenea Dale pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y la derecha Pa' la izquierda y remenea, nena, dale para dentro y para afuera Para dentro y para afuera, para dentro y remenea Ella se arrebata, bata, bata, bata Se arrebata y yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota, rota, rota, rota Se alborota como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata Bata, 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 blan, blan, se arrebata Yo no sé lo que le pasa, esa chica se alborota Bota, 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 boy, boy Se alborota como que se vuelve loca DJ Papito Latin Pa' todas las sexy ladies, babies, tutis Ella se arrebata en nueva versión Bata, bata, bata 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 All right Menealo Zainealo Boquetealo Manosealo Dale Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activa los anormales Y al que se repale, bote, dale Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activa los anormales Y al que se repale, bote, dale Maquina, maquina, no es de esquina Como rompe fina Tremenda asesina Se peina y se guilla Se pita y se maquilla Tranquila, chiquillo Te siento en mi silla Hoy tú vas a ser mía El don te desafía Seguro en mi vía Cuidado si te tira Y si tu novio se activa Yo activo a la guerrilla Y si al bote, el te lo pilla No le va a dar ni poquilla Dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activa los anormales Y al que se repale, bote, dale Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activa los anormales Y al que se repale, bote, dale Si no, no está galacticada Tiene la táctica Yo no chigué hasta en esto Así que pon en práctica En esa láctidum Después de un chat de genita Medio pica Y rápido Se me convierte en la mujer elástica Y rompe caliente Como punta de revolver Y bumba y na' Y se pa' usted se rompe Fuerte la cintura Como no fuerte la cintura Fuerte la cintura Pa' 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 No fuimos, hombre Dale, te invito, ma' Cuál desafío Cuando escuche el demo Vamos a romper el río Debajo de esa paldita Lo que hay en mío Dejo el perímetro De la loceta Ya me dio Hey, chiquito, ma' Cuál desafío Cuando escuches el demo Vamos a romper el frío Debajo de esa paldita Lo que hay en mío Dejo el perímetro De la loceta Ya me dio Sé que la estuja Solamente criminal Especial De mi Maya Quieren don, 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 don Qué fenomenal Ese cuerpo escultural Se combina con un bajo Tu bombón Entonces dale, dale Omar, más duro Dejarlas a todas Pegarte un muro Entonces dale, dale Omar, más duro Si yo lo pido Les voy a dar Dale, dale, duro 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 Dale, duro Hombre, dale, dale, duro Y se lo entereo Venga, venga Ay dale suelta Quiero ver que tú estés bien envuelta Con la música te volcan en la lenta Para pelear mujeres siempre se le inventan Yo la pongo revuelta Ay dale suelta Quiero ver que tú estés bien envuelta Con la música te volcan en la lenta Para pelear mujeres siempre se le inventan Yo la pongo revuelta Mujeres, pégatele bien al cuerpo De tu hombre y dale Repárense en parqueleo Vengan, vengan mujeres Pégatele bien al cuerpo De tu hombre y dale Repárense en parqueleo Vengan, vengan Acércate Olvídate de ver, vente conmigo Acércate Toma, toma No te voy a fallar Acércate bandida Haga tu escondida Sé que tienes un hombre Y que a él le respondes Acércate bandida Haga tu escondida Sé que tienes un hombre Y que a él le respondes Pero sé que estoy yo Esperándote musicians Esperándote Mientras que Aquí estoy yo Esperándote Aquí estoy yo Esperándote Mientras que Mientras que Mientras que Es que S Hombre te muestras de riqueza y siguen esa conducta, cualquier día te matas. Tú vendrías siendo una de sus angustatas, vente conmigo nena y olvídate de esa rata. Esa encarelata no merece tu cariño, no te atiende, no te ama y se comporta como un niño. Aquí estoy yo, esperándote mi amor, con los brazos abiertos. Aquí estoy yo, esperándote. Aquí estoy yo, deseándote. ¿Qué estás querés? Esperándote. ¿Qué estás querés? Vaya, ganándole. Come on. Si tú tuvieras lo mismo que yo, tú estuvieras aquí conmigo, tú eres mi novia y yo tú quisiste, es más allá de un amigo. Si tú tuvieras lo mismo que yo, yo estuvieras aquí conmigo, tú eres mi novia y yo tú quisiste, yo puedo por estar contigo. ¿Cómo es que yo puedo hacerle pa' decirle que también se muere, por tenerle ya? Si tú quieres y a la vez no puedes contenerse y eso a mí me duele, como duele ya. No hay nada más obrador, en tal escalofador, apenas te voy a detener, todo lo que por ti siento, me entiendo con mujer, no es lo que no te roba, la fuerza de mi querer, tú eres mi no lo sabe. Si tú tuvieras lo mismo que yo, tú estuvieras aquí conmigo, tú eres mi novia y yo tú quisiste, yo puedo por estar contigo. Si tú tuvieras lo mismo que yo, tú estuvieras aquí conmigo, tú eres mi novia y yo tú quisiste, yo puedo por estar contigo. Ya me va a verte, tú quieres conocerme y yo conocerte. Bailando sexy le doy. Ya me va a verte. Ya me va a verte, tú quieres conocerme y yo conocerte. Bailándose si le doy Dembo, dembo A ella le encanta como le da Dembo, dembo Bailándose si le doy Dembo, dembo A ella le encanta como le da Dembo, dembo Dembo, dembo Le costo y de piña pa' la niña La piña, de cualquier esquina La piña, de cualquier caso O a la agua es de la piña Yo tengo la crema pa' tu piquiña Fonny, que no to' fonny Repartiendo belleza en el lobby El novio tuyo tú sabes que es un ponny Yo soy el caballo de Troya El que controla el lobby Bailándose si le doy Dembo, dembo A ella le encanta como le da Dembo, dembo Bailándose si le doy Dembo, dembo A ella le encanta como le da Y le doy Dembo, dembo Bailándose si le doy Se dice que se te ha visto por la calle Bailándose si le doy Llorando por un hombre que no vale un centavo Bailándose si le doy Y que nunca lo hará Y que nunca lo hará Y que solo quiso llorar Pero tú lo amabas Que no te valorizo Cuando tu beso te hechizo Y que solo te utilizo Y hasta te embarazo Bailándose si le doy Bailándose si le doy Bailándose si le doy Se dice que se te ha visto por la calle Es que no aguanto la gana Por eso he venido a decírselo Que hoy la quiero en mi cama Si no estás dispuesta ya dímelo Es que no aguanto la gana Dame un chance No me importa que usted sea mayor que yo Oye Me quiero que aunque tenga mil amores Yo creo que en el destino Oye Tú sabes que yo tiene sus razones Él es mayor que yo Oye Me quiero que aunque tenga mil amores Yo creo que en el destino Oye Tú sabes que yo tiene sus razones A vos, a vos, a vos Y que no te va a hablar Si está la cartera Pa' la cama Con el calla Ya se mira y me mira Que me pego Pero no sé nada ¿Por qué? ¿Por qué? Hace que ya suele la polea Su carro no julea Y buh, buh Ella se corre la orea Llega maladito Por mi no la noquea Julea No haces la mapea Y eso, eso, con que se come con queso En los procesos Suelta besos para los presos Tú sabes que está como un poco Y mi peso El perro quiere el paso A vos, a vos, a vos Venga de la noche Que tú eres la mitad de esta Tú No estás corriendo No estás No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y no, manita, no es de mi intención Es que no aguanto las ganas Por eso he venido a decírselo Que hoy la quiero en mi cama Y si no te dispuestas Ya dímelo Es que no aguanto las ganas Yo soy un tigre Yo soy un tigre Olerano, mira el calibre Prueba del miedo Y de conveniencia Y el fuego en el caribe Más que las apariencias No te engañen Y te rega que la gente te cisane ¡Azota! Lo que tengo el estilo de escario De caña el copaculario La gatita me mira a fascinar Y a la vez se pone media guía Se la falta de lo contrario Lo que veo que yo tengo la capacidad Que un joven requiere sin usar el intermediario El chico sabe Que el tiempo lo que hace El tiempo que separe Los niños de los hombres El chico sabe Que el tiempo lo que hace Que el tiempo que separe Con calma los colores ¡Azota! Lo que tengo el estilo de escario De caña el copaculario La gatita me mira a fascinar Y a la vez se pone media guía Se la falta de lo contrario Lo que veo que yo tengo la capacidad Que un joven requiere sin usar el intermediario Los capos están ready La mami están ready En la calle están ready Yeah, yeah, están ready Los barcos están ready One, two, get ready Come on Oh, 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 oh Rumpet, rumpet, rumpet Tenguillado Rumpet, rumpet, rumpet Ese cuerpo ya lo Rumpet, rumpet, rumpet Tenguillado Are you right? Rumpet, rumpet, rumpet Break it down Rumpet, rumpet, rumpet Tenguillado Rumpet, rumpet, rumpet Break it down Let's go Majabú No se limita a la hora de los pesos Bum, bum El culo es lo caliente que surra Y tú, enséñame si quieres la actitud Mami Dada y go Dada y go Dada y go Tiempo Llegó el momento, baby De tener el control Rambájame ese cuerpo Mami, yo te visto Sube, se tempré Rumpet, rumpet, rumpet Tenguillado Tenguillado Rumpet, rumpet Ese cuerpo ya lo Rumpet, rumpet, rumpet Tenguillado Rumpet, rumpet, rumpet Break it down Rumpet, rumpet Tenguillado Rumpet, rumpet, rumpet Break it down Marisa deja si por el cuello la besa Como le gusta se trago a su media hermana Su media hermana cuando enloque la cabeza Wanda baila, fuma, besa el demo, prende marihuana Marisa deja si por el cuello la besa Como le gusta se trago a su media hermana Su media hermana, Wanda, enloque la cabeza Wanda baila, fuma, besa el demo, prende marihuana Baila su faldita apretando en la zona por el flow Bailando en caramensis una mesa de embo Espera como un solita mancita se roba el show Mientras que el DJ le pone un dj-dj-dow, dj-bom La tita carralista controla función Comenzó casería, cinturita y acción Llega que rima el DJ y te suba la presión Y pa' bajar la tensión Ya te toca echarte un bloc Dale candela, va pa' encima no se quita Tengo el pedoce que su cuerpo necesita Tengo el puré que su boca solicita Me tiene loco loco pues la congoroquita Si arriba la acaricio abajo quedo casonita Confieso el vicio que tengo por su faldita Adicto de su peso al roce su cinturita Pa' ella soy su cura, ella es mi curita Nos vamos a fuego donde el cuerpo lo permita Le doy pa' el duro pa' tu y se me excita Le doy pa' duro pa' tu y se me excita Le doy pa' duro pa' tu y se me excita Marisa deja y por eso yo la besa Como la puta que se agua tu media hermana Su gaya hermana Juana es lo que en la cabeza Juana Baila, fuma, besa el negocio esta marihuana No te quieren conmigo Oh no, oh no, oh no Si tu supieras que yo También tengo lo mío Oh no, oh no No te quieren conmigo Oh no, oh no Si tu supieras que yo También tengo lo mío Oh no, oh no Oh no, oh no Tu padre no me quiere por mi flow, ni nada Por lo mucho que te quiero mami, oh no Porque no sabes lo que siento mami, oh no No puedo entender Tu padre cree porque soy de barrio, no tengo importancia Pero a mi me sobra la elegancia Tengo diamantes, placeres, mucha fragancia Nada que envidiar Tengo dinero en abundancia Si tu quieres yo te puedo llevar A un lugar seguro que te va a gustar Uh, se siente bien Besarte se siente bien Hey, a mi callejón Te voy a llevar Muchas cosas lindas vas a disfrutar Uh, te va a gustar Yo se que te va a gustar Oh, oh Aparentemente no No te quieren conmigo Oh, oh Oh, oh Oh, oh Si tu supieras que yo También tengo lo mío Oh, oh Oh, oh Oh, oh Aparentemente no No te quieren conmigo Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oh, oh, oh No te quiero más bizarro como tú Pero princesa caribeña Es la que yo deseo Es el perfume de tu piel La que me tiene muerto Mucho gusto sin pasar Ni una vela Oh, oh Oh, oh No te quiero más No te quiero más Dime cómo me siento, tu forma caminada, la que me tienes muerto. Si tú quieres, vámonos con un deseo, a darle cosas malas y a darle cosas buenas. Ella es la sensación del bloque, una moneda latina tan fina cuando ella camina. Será su cuerpo, no sé, será su pelo, no sé. Ella es la sensación del bloque, una moneda latina tan fina cuando ella camina. Será su cuerpo, no sé, será su pelo, no sé. Uh, no, 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 no. Oh, 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 oh. Ven, ven, ven pa' que sudé, brinque y sacudé. Esto se va a ir apegándolo tú de ese, prende la pista y de que se consume. Derrumba la escorchilla, ritmo y volumen. Yes, en plena gozadera, no olvidamos de los gastos, primero un par de copas y después en un nevato. Chilo mueve sexy, dale mami rexy, chilo mueve sexy, dale mami rexy, dale mami rexy, rexy. One, two, one, two, go. Yeah, yeah, yeah. Daddy. Westside. Daddy Yankee. Al viejo, you know. Come on, man. Come on. Que Dios te multiplique lo que me desea. Yo tengo la salud perfecta a la mala marea. Donde tengo los pies mucho me quieren ver la cabeza. En esta selva de cemento y fiera por naturaleza. Pero al gran caballo, grandes espuelas, no le tengo miedo a los grandes problemas. Menos por dinero, si honradamente me lo gano, yo prefiero ser dueño de un peso que ser esclavo de esos. You know, el que se venden, entiende que hasta los ojos marrones cuando lo ven cambian a verde. Favor, con favor se paga. Y en estos tiempos que vivimos ni el agua sale de gratis. Dar pa' recibir, no es dar, sino pedir buscando tu beneficio. Podrías encontrar el fin, estaré pidiendo mucho con un poco de lealtad. No me habren de confianza, ¿acaso se olvidaron que? ¡Santo era San Pedro! ¡Echo a su maestro! Y yo, Diego Calderón, un man, un bandolero. Aunque digan que soy un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao' y con mis ojos colorao', con mi gato activao', ustedes todos me lo han dao'. Oye, a mí no importa poco lo que se diga de vida, wey Alandrón y yo somos socios de la avenida. Soy bandolero como el Mister Politiquero, que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo como fina. Si fuera que el diodo coma nos daban conspiración, la llave botar y yo no soy ejemplo. Mi respeto al tempo, su único delito fue tener talento, que tú quieres que yo escriba o asimilla mentira. Sé que el D.E.A. me tiene en la mira. Yo soy claro, claro, mis impuestos pagos, critican si trabajo, critican si soy vago. Ya voy en primera y me tratan de segunda, a quien le encanta como el negro se va. Yo soy tu cuco, tengo el trabuco, conocido hoy un día gente como el mar. Aunque digan que soy un marco negro donde voy, le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao', y con mis ojos colorao', con mi gato activao', ustedes todos me lo han dao'. Música Tú sabes que somos de calle, hay fría y corazón, siente el fuego, la pega, pero luego la humo. Y yo porque somos de calle, hay fría y corazón, siente el fuego, la pega, pero luego la humo. Legal, legal, o nos vamos al ilegal, este negocio pa' no lo coja personal y yo sé, hoy día estás aquí mis pana y no sé, si por bravo no estás mañana. Que es lo que quieres, yo sé que tú quieres, dinero, dinero es lo que todo el mundo quiere. Eres un glotón, pero a tu final es por la ambición, la ambición es el primer paso a la traición. Señor, por eso es que lo revientan, pues no puedes morder la mano que te alimenta, y aquí no puedes romper la palabra de hombre, pues con tu vida puede ser que a ti te la corten. No dañes tu récord pa' con un anormal, las leyes de la calle no son las del tribunal. Aquí los jueces trotan la sentencia con fuego, en duelo tú indeciste el arreglo de tu fuego. Tú sabes que somos de calle, hay fría y corazón, siente el fuego, la regla del fuego la voy yo. Nueva Queen, para aquí, ya, 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 que. Tú me dejaste caer, pero ella me levantó, llama de boca a la mujer, pero ella me levantó, tú me dejaste caer, pero ella me levantó, llama de boca a la mujer, ella me levantó, 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 ella me levantó. Me fallaste, abusaste, vacilaste, ella me revivió, me dejaste, me burlaste, ahora es tarde, ella me dejaste. Limpió mis heridas a tiempo, saló todo mi sufrimiento, por más que me llore no pienso, romper con esa nena que me dice, a ti te quiero. Llora nena, llora, llora, víctimas como son las cosas, llora nena, llora, llora, dime tú que se ríe ahora. Llora nena, llora, llora, las que juegan se quedan solas, llora nena, llora, llora, mami, y este cuento no pase. Tú te fuiste, me dejaste y me tiraste por el suelo, pero ella me levantó. Tú me dejaste tirado con mi perro muerto, pero ella me levantó. Ella llora, 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 me bajo, ahora vacilo yo. Por tu jefe, necesitas de una buena jefa, oíte. Yo, 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 yo no quiero volverte a ver, oh, 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 oh. Porque me busca y me llama, ahora me quiere en tu cama, y está ella nunca te va a parecer. Te lo digo, no, 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 no son iguales, porque ellas son rivales, pero no las compare. No, 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 no son iguales, porque ellas son rivales, pero no las compare. La nueva, la nueva, la nueva y la ex. Mambo. La nueva, la nueva y la ex. La nueva, la nueva y la ex. Díselo. Ni mente, la nueva es que ya no son las mismas, una está segura de sí misma, la otra es una estrella sin carisma, la nueva se enchima, por su celo ya me lo confirma, la otra celebra como lacrima. Dale que seguimos, dos mujeres en un solo camino, pero hoy con esto yo termino, el tiempo que nos dimos, me puso claro cuál es mi destino, la mordita que no volvimos. Oye, yo no quiero volverte a ver. Oh, oh, oh. La que yo tengo ahora me sienta. Oh, oh. Porque me buscas y me llamas, ahora me quieres por cama, pero ella nunca te va a aparecer. Te lo digo. Esta noche contigo la pasé bien. Pero yo me entregué, te debes a alguien Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Es una asesina, ella conlleva la medicina engañadora Que tengo el vinyo, mira, una abusadora Ella como sabe, te deborís Si no tienes experiencia, te enamoras Una especialista, a la que te ponga Ella la vista, va a la secicera Una musulista, que sea maliciosa Yo que la trate como una diosa Me engañó y ahora me llama como loca Trecea, dale, trecea Si ya no estamos juntos, la mujer me garcía Trecea, dale, trecea Que poco solo oíste que caí en el de Artea Trecea, dale, trecea No dejes pa' mañana, no debes que te lo llevo Trecea, dale, trecea Ahora te pregunto por qué otra me desea ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo Andy No me chocas saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Aunque te duera, nena, de tu pena yo me alegro Me pintaron un mensaje, beco y te salió de negro Te lo mereces, en las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Te lo mereces Te lo mereces, en las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Te lo mereces Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste El que la hace la paga y la estás pagando Por ahí me enteré que muy mal la estás pasando Porque la persona que amas te está engañando Y eso a ti te duele, te está matando ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo Andy No me toca saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena Pasando domingo es que te doy yo Y es que me voy yo, y es que me voy yo contigo Así que prepare el equipaje, dale que no tú y no te viajes Bailame morena que ese soy salvaje Vétele coraje y no te merrajes Andaba a jodales, que nos vamos pa' la isla y la espana Sabude a tu cuerpo, Figuerea, tiene cana Y hace tiempo que te cogana A jugar de puta cana Y después si tú quieres lo vamos a seguir Y después si tú quieres lo vamos a seguir Y después si tú quieres lo vamos a seguir Y después si tú quieres lo vamos a seguir Por ella, pasando domingo es que me voy yo Ella no está enamorada en mí Don Miguelo Yo tampoco Pero le gusta cómo yo le doy Mister Worldwide Y yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no estás enamorada en mí Ella solamente quiere pasar un momento lunático She's sexy, gonna love with me No, no But she loves how I get it to her Yes, yes, sexy And I blow her My, ay, 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 ay Every time you're in the case She's sexy, gonna love with me Yeah, right Ella siempre me llama a las 3 de la mañana Dice que soy su partner El que le quita las ganas Y si ella supiera que me llama su hermana Porque también soy su partner El que le quita las ganas Go And another one Let's ride Go Dominicans Moripas Hands up Everybody No es pa' nadie Y me fui con los macheteros La aventura En España Ella y yo Un poco loco viviendo una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos su marido y yo Mi esposa y yo Mi esposa y yo Y hoy que ustedes compartimos en la vida un eterno amor La dama perfecta, toda una belleza, ella es inspiración Somos felices, ella y yo Y ella y yo Amigo, ella y yo Solo nos vemos escondidas para hogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño Aunque tiene dueño Yo solo tengo su reino, ser su protector Somos su marido, ella y yo Oye don, lucha por amor No lo consegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quién es víctima en la confusión Oye mi pana, lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Amigo, pido perdón, yo nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volverla a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que te amas no encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la voy a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer Salí con tu mujer Salí con tu mujer